El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló a líderes legislativos republicanos que pedirá al Congreso americano pagar el muro en la frontera con México con fondos presupuestales estadounidenses. Miembros del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes le dijeron a la cadena CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos sean canalizados en abril 2017, cuando debe ser aprobada la ley de gastos del gobierno. El equipo de Trump argumentó que él, Trump, tendrá la autoridad de construir el muro usando una ley de 2006 de la era de George Bush para construir el muro, pero que carece de dinero. Durante su campaña presidencial, Trump dijo que pediría a México un pago único de entre 5 mil millones y 10 mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de los mexicanos en Estados Unidos. Pero el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dejó en claro durante la visita de Trump a pasado que México bajo ninguna circunstancia pagaría por la construcción del muro. A dos semanas de la toma de posesión del 20 de enero, los miembros del equipo de Trump dirigieron a los republicanos de la Cámara de Representantes que su preferencia ahora es pagarlo a través de la ley de financiamiento del muro de 2006. El 59% de los votantes registrados se opuso a la idea de elevar un muro fronterizo con México, frente a 38% que respaldó el plan de Trump. Así que, en realidad, la idea del muro no es tan popular como nos han hecho creer. Trump es una cosa, el pueblo americano en general es otra. Esperemos que esta idea descabellada no prospere para bien de ambas naciones. Se despide a tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.